¿Qué es el Fondo de Fomento Productivo? Bueno, el Fondo de Fomento Productivo es una línea que venimos trabajando desde mediados del año pasado, otorgando créditos para proyectos productivos, proyectos que estén vinculados a los sectores de agroindustria, industria, producción agropecuaria, servicios al agro, a la industria o turismo rural. Principalmente tener un proyecto de inversión, tener un proyecto de inversión en el marco de estos sectores, un proyecto de inversión que esté destinado a la incorporación de bienes de capital. Y todos los requisitos, los formularios y la documentación que tienen que presentar las empresas, se encuentran en nuestra página de internet, que es www.idep.gov.ar. Ahí tienen que buscar Fondo para el Fomento Productivo. Y ahí abajo está el formulario que tienen que presentar, un instructivo para llenarlo, y en el mismo formulario se encuentra la documentación que tiene que venir acompañada de ese formulario. Es un fideicomiso que se hizo con fondos del Ministerio de Agricultura de la Nación, que lo administra la Caja Popular de Ahorros. El trámite se inicia en el IDEP. Aquí la empresa o el beneficiario presenta el formulario y la documentación, el IDEP hace un informe técnico y la Caja Popular de Ahorros hace un informe de riesgo financiero. Y luego una comisión evaluadora que la forma el Ministerio de la Producción, el IDEP y la Caja Popular de Ahorros realiza la aprobación de los créditos. Ya vamos otorgando alrededor de 30 créditos, tenemos cero morosidad. Los empresarios están entendiendo que a medida que vayan devolviendo este crédito se va retroalimentando y puede servir para seguir prestando a otros empresarios, a otros emprendedores de nuestra provincia.